A esos que no más critican hay que dejarles una polvadera Porque la neta no trae nada, no más cizaña y veneno en la lengua De Apatzingán, Michoacán, de allá mero vengo, aquí me les presento Yo soy Marco Larabusto, les platico un poco a los que me están oyendo La verdad yo no tenía nada, pero con esfuerzo me fui levantando La verde de Calinero, aquí en California, alando, cultivando Quiero agradecer a aquellos los que un día me vieron venir de de abajo También a los ojos rojos que les gusta a diario andar marihuanos Dicen porque erró la feria y andan criticando porque vivo arriba Voy a seguir mi camino, yo no tengo tiempo para sus mentiras Como les explico a ustedes, si me levanté fue porque la vida Me enoció pues, me dio golpes y le saqué la vuelta a la hipocresía Y ahí lo van compa Cristian Lara, hasta Morelia, Michoacán Compa José Valenzuela y Joel Morales, hasta California Y yo soy el plebe del sur Voy caminando despacio porque voy guachando todo el panorama No tengo muchos amigos, mi mano para el compa Valentín Vargas Me tropecé varias veces, por eso es difícil brindar la confianza Pero soy de Michoacán y estoy al millón con toda esa raza Y si me miran guarache, yo porto el estilo porque soy tarasco Las calles de Apatzingán me vieron de niño caminar descalzo Circulando por Morelia en tiempos de guerra anduve de malandro Pero ahorita en California, mi fuerte de la rama ando cultivando Que bonito es darse gustos cuando en el pasado batallar me vieron Me acompaña el primo Hugo cuando me destrampo gastamos dinero Yo soy Marco Lara Busto, pura gente seria, abriendo mis respetos Arriba a mí, Michoacán, tierra de valientes de donde yo soy Eso no lo niego Es técnico YO ComECO Que bonito es algo light Muy bien barato Que bonito es lo mejor Se yo Pepeo Se yo Qué bonito es lo Represent Web Aquí